Nuestro servicio informativo arranca con un tema que es lo que se llama un lugar común. Las imágenes valen más que mil palabras, suele decirse. A bordo de un vehículo robado, como casi siempre ocurre, dos asaltantes, vean, bajan al local de una estación de servicios, dicho sea de paso, a tres cuadras de la comisaría de Piquetecué, en la zona de Limpio, en el departamento central. Buscaban la recaudación del último fin de semana. Y en medio del operativo golpearon con brutalidad a una trabajadora del local, que lo que hizo Iván fue intentar defenderse aparentemente de lo que ella pudo haber considerado un manoseo. Efectivamente es lo que ocurría. En esta estación de servicios ubicada sobre la avenida San José, Piquetecué Limpio, a tres cuadras de la comisaría de esta jurisdicción. Vean esta imagen. Brutal agresión innecesaria por parte de los asaltantes. Volvemos a ver la secuencia, porque un trabajador está con el cuerpo a tierra amenazado. Ambos estaban armados y uno de ellos como que va a tocar a esta mujer lo que ella luego nos contaba. Es que en realidad ella tenía un llavero y estos asaltantes creían que era la llave que abría la caja fuerte de esta oficina administrativa de la estación de servicios. Ella les dice que no, levanta la voz y en un momento dado le pega en la cara a uno de los asaltantes, lo que desata la reacción inexplicable por parte de este hombre que golpea a la mujer, la tira al suelo estirándola del pelo y ya en el suelo igual le sigue propinando patadas. Este cobarde delincuente que finalmente logra con el objetivo de alzarse con una suma importante. Estamos hablando del dinero producto de la recaudación de todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo llegaron esta mañana ya después que se haya hecho el arqueo y se llevan esta millonaria suma. Minutos, dos minutos aproximadamente de terror que fueron eternos más para esta mujer y también para este trabajador, señor. Impresionante realmente todo lo ocurrido en este local, la brutalidad. Y finalmente después de esto, ¿qué pasó con los mismos? ¿Lograron llevarse el botín? Algo por lo menos. Lograron llevarse una suma sin que se haya precisado la suma exacta. Simplemente nos indicaron que se trata del dinero producto de la recaudación de todo el fin de semana. Ellos huyen a bordo del mismo vehículo en el que llegaron con dirección al centro de la ciudad de Limpio. Allí probablemente pudieron haber tomado la trachaco u otra vía para escapar. Huyen a bordo de un vehículo color blanco, Volkswagen, la marca que había sido robado el día de ayer en la zona de Barrio Herrera, Asunción. Se esperaba que abandonen este vehículo, al menos hasta el momento no se tiene reporte del vehículo que se utilizó para este asalto en la mañana de hoy en la zona de Piquete Cuey. Les reiteraba, les puntualizo, esto ocurría a tres cuadras de la comisaría jurisdiccional. Esta tarde fuimos al lugar, hablamos con la mujer que está por supuesto con mucho miedo, con marcas de los golpes en el rostro. Vamos a resguardar en este sentido su identidad, pero nos daba un testimonio duro de lo que pasaba. Esto es lo que decía. Exigían dinero y preguntaban dónde estaba la plata. Vemos que en un momento dado vos te vas y te recostás por la pared y les decís algo, como que intentan tocarte o revisarte. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Tenía un llavero y ellos pensaban que el llavero que yo tenía en el bolsillo era la llave de la caja fuerte, porque en la caja fuerte no estaba la llave por él. Y entonces en una de esas es donde uno de ellos mete la mano en el bolsillo, pero tipo ya me manosea, o sea, va con todo. Entonces yo ahí fui donde reaccioné y le pegué, le pegué por la cara ahí donde ellos reaccionan por mí. ¿Y ahí es donde se ve cobardemente que te golpea uno de ellos? Bueno, como traté de proteger mi cara con el brazo y demás cosas y eso. Imagino que después de esto te sentís impotente, insegura, tan expuesta en tu lugar de trabajo. Y sí, no solo en el lugar de trabajo, lastimosamente es el pan de todos los días. En todos los lugares pasa, vos mirás la noticia y todo es esto, ¿verdad? Y sí, te quedas con miedo de cómo vas a seguir, porque es algo muy chocante que no pensé que iba a pasar, ni que me iba a pasar de esa forma. Uno no mide tampoco cómo va a reaccionar en ese momento. Yo veo ahora el video y eso de haberle pegado por la cara era como para que ellos me den un disparo en la cara o donde sea. Pero en ese momento es una reacción que vos no controla, es algo instintivo. Yo me empezaba a discutir con ellos, yo empezaba a gritar, yo gritaba, yo no hablaba despacio de los nervios, pero sí yo gritaba, le gritaba a ellos. Y eso. Y al salir se van otra vez en este vehículo que según la información que les llevó a ustedes sería un vehículo robado. Totalmente. Uno hace el recorrido, el otro tiene que quedarse de guardia en la comisaría, tienen una patrullera que te da pena, que te da miedo que en este empedrado se destartale todo, se descomponga todo. Y lo que estaría genial es que pongan más policías en esta zona. Bueno, directa la crítica. Una situación real, en tanto todavía, nos impresiona la golpiza de la que fue objeto esta mujer. En el vecindario, ¿piensan también lo mismo, Iván? Piensan exactamente igual y de hecho, luego de hablar con la víctima, nosotros fuimos tres cuadras más arriba a la comisaría 27 de Piquete Cuey. Y constatamos efectivamente que en el lugar tienen solo una patrullera, pocos efectivos de la Policía Nacional para una zona con tantos pobladores. Una zona en donde hay mucha gente que va a pescar, de hecho, muchas familias se dedican a ese rubro. Y en el lugar pudimos hablar con un poblador que nos reiteraba lo que nos decía la víctima de este asalto. Ya hemos pedido en muchísimas ocasiones a la dirección de policía, ahora piensan ir a la comandancia, al Ministerio del Interior, a pedir más efectivos. Porque directamente ellos se sienten desprotegidos, así vivan a metros de la comisaría. Esto es lo que dice uno de los pobladores de Piquete Cuey Limpio. Nadie resuelve nada. Sí, vamos a ver. Y me dice, en la anterior oportunidad, mi hijo, el comisario departamental, me dice, recién voy a tener personal disponible en fin de año. Yo le digo, fin de año van a llevar a la comisaría, van a llevar a mi casa. A mi casa ya entraron varias veces. Me asaltaron, de todo hicieron ya. Y estamos a una cuadra, acá en la misma dirección está mi casa. Me asaltaron, me robaron. La comisaría no es garantía de seguridad hoy porque en la estación de servicios está acá a dos cuadras. Está a dos cuadras, en mi casa está a 30 metros. Y estamos en la parte central de Piquete Cuey. Y es una pena. ¿Cuánto le va a costar a esta chica recuperarse de todos los golpes que recibió? Eso no se supera así nomás. Y el papá le dijo llorando, le dijo esta mañana, media hora después del asalto, si era allí y cuenta de que está, ójate, no quiero venir a recogerte en un charco de sangre. Mejor nos vamos a casa. Dijo el papá, lloraron los dos. Y esa es nuestra realidad, lamentablemente. Estamos a merced de cualquier malandrín, venga de donde venga, porque no son de acá. Es una pena.